Buenas noticias para River, porque se firmó y se confirmó la permanencia de Gallardo al frente de la dirección técnica. Exactamente, faltaba ver cuando el muñeco se sentaba con el presidente de River, con Donofrio, para poner la firma. Fue esta tarde y estaban todos contentos. Un vínculo de Marcelo Gallardo, que va a ser hasta fines de 2017. No hay ninguna cláusula especial, pero hay palabra de caballeros que si aparece algo muy extraordinario desde afuera, al muñeco lo van a dejar ir, pero en principio la idea es que siga hasta finales de este mandato de Donofrio, justamente hoy a Gallardo se lo vio tranquilo, sabe que Mercado, Sánchez, Poncho y Mora, por ejemplo, van a poder volver el domingo contra Huracán, dijo pensando en el Barcelona y en el Mundial de Clubes, que su River, y esto es textual, no te deja a gamba, por eso hablamos con el muñeco Gallardo y le preguntamos, bueno, hablando de estar, ¿cómo estás vos, Muñe? No había nada que de alguna manera me permitiera no seguir vinculado al club laboralmente, por todo desde lo profesional, pero menos desde lo afectivo. Para mí significa un gran honor y una gran responsabilidad al mismo tiempo, ¿no? Seguir vinculado a un club que desde lo afectivo me ha dado todo y desde lo profesional seguimos intentando plasmar todo lo que hacemos en el día a día. Estoy totalmente convencido de que más allá de todo nosotros tenemos que poder lograr esa renovación en conjunto para encarar de acá en más los objetivos principales que tenemos, que va a ser la Sudamericana, que va a ser el Mundial de Clubes, que va a ser tratando de seguir involucrándonos mientras nos ve matemáticamente el campeonato local. Entonces tenemos muchas competencias y al mismo tiempo mucho trabajo por hacer.